¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Buenos días? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Gracias por permitirme una vez más conversar contigo. Esto ya lo estamos haciendo habitual, los miércoles se quede el programa, así que vamos a conversar un rato con Yesenia acerca de diversos temas que sé que son importantes. Y entre otras cosas, bueno, Yesenia me comentaba justamente en el día de ayer que, bueno, esto no es nuevo, Yesenia, ¿no? El tema de los asilos, información relacionada con asilos, porque ahí al parecer las aprobaciones de los asilos políticos en Estados Unidos tienen una tasa bastante alta de aprobación. ¿Qué implicaría esto, Yesenia? Bueno, la tasa de aprobación de los asilos políticos actualmente en Estados Unidos, bueno, primero que nada, saludos a todos, ¿no? La tasa de aprobación está bastante baja. En el país, realmente lo que está indicando de que, bueno, probablemente hay alguna cantidad de asilos que tal vez es un tema de la preparación del caso, que puedes tener el mejor caso, pero si el caso no está preparado correctamente, con todos los argumentos, con un especialista, hay muchas personas que son especialistas, abogados, especialistas en asilos políticos, incluso hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los inmigrantes a poder preparar unos casos sólidos donde realmente tengan mayores posibilidades a la hora de hacer un asilo político. En el último reporte, que si mi memoria no me falla, es el de abril del 2022, estamos hablando de que la oficina de asilos que más aprobó casos, estamos hablando de, creo que fue como de un 30 a un 32%, es decir, que de cada 10 casos están aprobando más o menos un 3, la que más aprobó. Y tenemos oficinas con un 7%, un 10%, lo cual definitivamente es dramático. Y, bueno, los asilos políticos nunca han sido un tema sencillo y fácil, vamos a decirlo así, porque tú tienes que probar muchos elementos, bien sea ante la oficina de USCIS o ante la oficina de inmigración con un juez federal de inmigración, pero lo vi con bastante preocupación, ¿sí? Y mi llamado es, y esto lo quiero aclarar justamente en este live donde se conecta a tantas personas, y yo sé que tú eres un portador de noticias y para ayudar a todos los que se conectan, el hecho de que nosotros nos sentemos aquí y digamos, esto está ocurriendo, busquen la ayuda pertinente, no significa de que yo estoy haciendo un llamado a que la gente entre ilegal por la frontera, ni que hagan cosas que no deben de hacer, sencillamente es tratar de darle información para que se autoayuden, ¿sí? Estar informados. Exactamente, es información lo que se está dando. Cada quien decide al final qué hacer, ¿no? Pero mi llamado es a que las personas que entran, bien sea por frontera, bien sea por avión, y tienen razones para hacer un asilo político, no hagan un asilo político a la carrera, no hagan, mi primo hizo el asilo político y le pasó lo mismo que a mí, yo voy a hacer lo mismo que a mi primo, porque probablemente, es altísima la probabilidad de que le van a tocar dos oficiales completamente diferentes, dos oficiales que van a ponderar lo diferente, incluso de oficina a oficina cambia mucho, ¿ok? Porque hay oficinas que están muy saturadas. En estos días leía que de 666 mil casos de asilo en las cortes federales, se han decidido solamente como 111 mil, 112 mil. Es decir, imagínate tú, la ventana de espera es gigante, ¿no? Para que estas personas puedan tener por lo menos un piso un poco más firme a la hora de decidir qué van a hacer, y ahí se les pueden demorar años. Se pueden demorar muchos años en esta espera. Lo bueno es que, bueno, cuando las personas aplican asilo, les dan permiso para trabajar. Ahora, estamos hablando de asilo, pero para cualquier nacionalidad, ¿no? Estas cifras, estamos hablando de todas las nacionalidades. Sí, cualquier nacionalidad. Sí, cualquier nacionalidad. Estamos hablando de todas las personas que vengan a Estados Unidos y consideren que su vida corre peligro en su país por ciertos parámetros que son los que piden la ley de inmigración. Sí, entonces, la recomendación es informarse bien y buscar asesoría legal. Sí. Es lo más recomendable de ese momento. Sí, 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 sí. Definitivamente, o sea, esa es mi recomendación número uno para todo el que esté pensando en un asilo político. No lo tomen a la ligera. No piensen que sencillamente, ya, le llené la forma de I-589, le envié para inmigración y el día de mañana me voy a ir para allá y voy a decirle lo que me... Claro, porque mucha gente piensa, bueno, mira, mi país me va mal por esto, esto y esto, la situación política, económica, social es difícil, pero ese no es un argumento para un asilo. Exacto. O pudiera no serlo. Lo que es delincuencia común, situación económica, situación política generalizada, no, tú tienes que estar siendo perseguido, demostrar que estás siendo perseguido porque, por tu opinión, porque perteneces a un grupo social o racial o lo que sea, religioso, que está siendo perseguido en tu país. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, que es el caso, bueno, yo, por ejemplo, el que tú, tenemos más cercanos, definitivamente muchas personas pidiendo asilo político en el país, porque, bueno, se opusieron al gobierno en su momento, tenían una opinión diferente, sufrieron consecuencias de persecución por el gobierno o por grupos del gobierno, no necesariamente fue el gobierno que los mandó, pero tal vez habían grupos del gobierno que persiguieron a estas personas y llegaron a un punto donde ya necesariamente ya no podían vivir en el país. Yo tuve un caso de un muchacho veterinario, ¿ok?, que le quemaron la finca completamente. Personas pro gobierno en Venezuela le quemaron la finca completa. El muchacho tiene los videos de que se sonamaron con el teléfono y todo el tema de cómo él sufrió eso. Definitivamente hay un caso interesante que es bastante viable. Entonces, incluso puedes tener un caso excelente, pero infórmate. Hay muchas organizaciones de internet, hay información, pero tenga mucho cuidado con la información que a veces se corre en internet. Busque información en fuentes correctas. La página, por ejemplo, de USCIS, está en varios idiomas. Vayan a la página de USCIS, infórmense, busquen asilos políticos, vean cuáles son las razones. Ahí la página es súper informativa, ahí hay de todo. Bueno, Yacelia, permíteme hacerte unas preguntas que nos hacen nuestros amigos que están conectados y que para eso justamente tenemos nosotros esta conversación y poder también tratar de responder algunas de estas inquietudes que siempre surgen. Además de que tenemos otros temas que hablar también con Deseña, pero mientras llegamos a esos otros temas, te preguntan, ¿es cierto que el TPS detiene el asilo? O sea que mientras está la vigencia del TPS, ¿no te llaman para el asilo? Eso es completamente falso. TPS, tú puedes tener el TPS y tener el asilo. Son dos cosas completamente diferentes. Una no colide con la otra. El TPS no afecta el asilo absolutamente nada, ni el permiso de trabajo o asilo. ¿Cómo será que hay personas con TPS y visa de estudiante? ¿No? O sea, no tiene nada que ver una cosa con tal otra. Realmente no. Incluso con el tema del TPS quería, porque seguramente hay personas que están preguntando o van a preguntar la renovación del TPS. No ha salido nada en relación todavía a la renovación del TPS. El registro federal no ha sido anunciado. Sabemos que va a haber una renovación, pero no tenemos los parámetros para las personas que escriben. Y sobre todo, Sergio, es súper importante hacer énfasis a que tengan mucho cuidado con personas que hay en la calle estafando. He tenido más de 15 llamadas hasta con una supuestamente la ley de inmigración que salió. Me dice, no, pero a mí una persona me pasó esto y me dijo que ya esto lo sacó el gobierno. No existe. Todavía no ha salido. Tengan cuidado y siempre verifiquen las fuentes que les están mandando la información. O sea, que hasta el momento no hay nada nuevo con respecto a lo que sería el reglamento del TPS, como lo diríamos de la normativa. Correcto. No ha salido. La semana pasada incluso yo la puse en mi página de Instagram que hubo un pronunciamiento de una persona que es como como el director de asuntos que tiene que ver con el consulado venezolano de Estados Unidos donde dijo que se quedaran tranquilos que antes del 9 de septiembre saldría el registro. Y yo lo repostee sencillamente para informar a las personas y que estén tranquilas, pero no ha salido nada todavía. Claro, lo que pasa es que está la preocupación justamente porque se acerca la fecha de la conclusión del TPS. Claro, y el problema es que también hay muchas personas que tienen el permiso de trabajo, se les vence ahora, se les vence la licencia, o sea, se crea como cierta crisis y las personas se preocupan, lógicamente. Pero no caigan en la desesperación de hacer procesos con personas que les estén diciendo ya salió, págame tanta cantidad de dinero, te voy a mandar el caso mañana, no existe todavía. Te consultan, ¿hay alguna consecuencia si tengo un DUI para alguien que tenga TPS? Bueno, el TPS tiene parámetros de temas criminales, el DUI se considera un felony aquí en Estados Unidos, debes idealmente tener un récord limpio, si ya el DUI está cerrado cuando aplicas al TPS, generalmente debes de enviar de que ya el caso fue cerrado o algún tipo de reporte donde diga que estás en un proceso de rehabilitación para que el caso sea cerrado, para que no te vaya a perjudicar, pero sí he escuchado de personas que tienen algún tipo de récord criminal que no es que se los han negado, pero los he visto muy demorados y inmigración muy interesados en pedir más información sobre ese récord, eso sí lo he visto. ¿Consultan las entrevistas por solicitud de hijo a padres estar realizando o con las pruebas presentadas son suficientes? Realmente las entrevistas aleatorias dependen mucho del oficial de inmigración que está llevando el caso, hay oficiales que consideran de que quieren hacer la entrevista, pero por lo general las de hijo a padres mandan la residencia por correo, es mucho más factible que la manden por correo a que te citen a una entrevista, es lo más común. Tengo ocho años esperando una entrevista de asilo, ¿se puede solicitar una cita? Solicitar una cita con el departamento. Me imagino que buscar esta entrevista porque tiene ocho años esperando eso. Puedes intentarlo, yo tuve un caso de una cliente pasada donde la persona pudimos probar, la muchacha era abogado en Venezuela o es abogado en Venezuela y pudimos probar de que ella necesitaba un estatus en el país como más firme definitivamente para poder aplicar aquí a la barra de abogados y sentarse a tomar el bar y tener licencia que en Estados Unidos pudimos probar de que le estaba afectando definitivamente el no poderlo tener. Ella vive, está en la jurisdicción de California y adelanto de la cita. Es caso por caso. Sí lo puedes intentar pero tienes que probar por qué quieres que se te adelante y tienes que demostrar que estás siendo afectado por eso. Aquí te preguntan sobre las residencias que creo que es importante, lo comentamos la semana pasada pero que hablan sobre las visas para personas que manejan gandolas para choferes. Sí, el tema de las gandolas para choferes es más una certificación laboral lo que sería estaríamos hablando de una visa EB3 que se hace con una certificación laboral porque los choferes de gandolas generalmente son considerados personas que han desarrollado una habilidad como camioneros tienen sus licencias etcétera, etcétera te consigues una compañía que te sirva de sponsor y puedes llegar a la residencia perfectamente. Pero digamos el primer paso en ese sentido ¿cuál es Yesenia? El primer paso es tener a la empresa que te sirva de sponsor el segundo paso es verificar con un abogado que haga certificaciones laborales si la empresa califica y si tú calificas para que tengas la información completa ¿ok? y puedas definitivamente aplicar a la residencia por medio de una certificación laboral muy buena alternativa ya y debe vivir en el país por supuesto sí 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 claro debe vivir en el país y adicionalmente les cuento esto yo no soy especialista en certificaciones laborales tengo algún conocimiento las he hecho en el pasado no es mi especialidad al día de hoy pero sí les digo que las certificaciones laborales califican para tu procesar un perdón si has acumulado estadía ilegal en el país ¿ok? porque el empleador americano es decir la empresa americana es considerada un ciudadano americano técnicamente ¿ok? y calificas para tener un perdón y poder llegar a residencia así que tengas una sanción por acumulación ilegal en el país es súper interesante el tema de las certificaciones laborales sobre todo para las personas que por alguna razón u otra se quedaron fuera de estatus María Eugenia consulta tengo asilo pendiente un TPS aprobado posibilidad de hacer certificación laboral no sé si es una pregunta pero me imagino que la pregunta es ¿debo salir del país para ajustar estatus? el ajuste de estatus nunca se hace fuera del país el ajuste de estatus se hace con presencia física en el país en el momento en que aplica el ajuste de estatus si tú tienes un asilo político pendiente aplicaste dentro de tu fecha de tu tiempo en que estabas todavía legal en el país adicional a eso tienes tu TPS aprobado tienes una certificación laboral o tienes una visa bien sea una EB1 o una EB2 aprobada yo definitivamente intentaría el el ajuste de estatus aquí adentro sin tener que salir del país argumentando las demoras técnicas en migración y eso hay varios casos que lo sustentan ¿cuál es la fecha para el permiso de trabajo las fechas de reloj de la corte o la fecha ajá ya entendí la pregunta ¿cuál es la fecha para el permiso de trabajo? ¿la fecha de reloj de la corte o la fecha de recibido la I-589? ok si tú recibiste la I-589 ok y tú fuiste a tu cita de huellas por ejemplo y te mandaron una entrevista te mandaron tu entrevista por ejemplo con USCIS y tú fuiste tu reloj ha continuado es decir vas a tomar en cuenta la fecha de la I-589 pero si tú por alguna razón detuviste el reloj ¿qué se llama detener el reloj? fallaste alguna cita que te hizo inmigración que no haya sido por culpa de inmigración sino que haya sido por culpa tuya tenías estabas enfermo tenías COVID no estabas disponible estabas trabajando y no te dieron permiso cualquier razón ahí se va a detener el reloj y ahí vas a tener que contar es con el reloj que lleva inmigración no con el reloj no con el reloj no con el tiempo que vas a contar a partir de la fecha de la I-589 hay un número de teléfono de la corte no lo tengo a mano pero lo pueden ubicar hay un número de teléfono de la corte donde tú puedes llamar y colocas tu número de alguien que dice cuántos días tienes acumulados sé que ya lo comentaste antes pero voy a a repetirlo porque es que preguntan nuevamente acerca de la renovación del TPS la renovación del TPS sí es automática pero lo que no es automático es el permiso de trabajo ¿correcto? correcto entonces ¿qué debe hacer la persona? esperar a que le llegue la pregunta que le llegue la respuesta automática o puede ya aplicar a la renovación del permiso de trabajo yo considero de que deben de esperar a que lleguen a que salgan los parámetros de la renovación y apenas salgan los parámetros de la renovación hacer la renovación del permiso de trabajo porque hasta que el registro federal no esté porque vamos a decirlo así la petición madre es el TPS el permiso de trabajo es un beneficio que se sale de aquí hasta que este no esté publicado no considero que sea bueno aplicar la renovación del permiso de trabajo tengo corte en los próximos meses ¿puede la doctora representarme en la corte? bueno yo no sé acuadre usted con la doctora y en todo caso verá ella sí corte pero con todo el gusto del mundo les puedo recomendar colegas que sí lo hacen y les ha ido tú no lo haces Jessene no yo no hago representaciones de corte de ningún tipo ok ok bueno importante entonces ya sabe la persona que así le respondimos si tengo la nacionalidad portuguesa ¿puedo optar una visa especial que me pueda llevar a la green card? no conozco ninguna visa especial para los ciudadanos portugueses puede ser que puedas optar por algún o sea la ciudadanía portuguesa te permite entrar al país con el esta y te dan un periodo de entrada de 90 días es lo único pero eso es para la mayoría de los ciudadanos no es un tema de que sea porque sea portugués correcto ¿será posible someter una aplicación de asilo luego de finalizar la visa F1? si puedes porque puedes estar dentro de la excepción fuera del año es decir generalmente el asilo político se hace dentro del año pero hay algunas excepciones para cuando las personas pueden aplicar al asilo fuera del año una de las excepciones que demuestra que mantuviste tu estatus legal ok por ejemplo hay personas que yo tuve un caso en el pasado una persona que tuvo una visa de estudiante que es casualmente la F1 estuvo tres años aquí con visa de estudiante y luego decidió hacer un asilo político se hizo el asilo político y inmigración no tuvo ningún problema porque cayó dentro de la excepción hola pero no es más fácil ir a otra visa diseña claro sí totalmente o sea Sergio el problema el problema es que generalmente las cosas se ponen de moda ok y entonces y eso ha ocurrido mucho con el tema de los asilos políticos no solamente para los venezolanos sino para los colombianos para los centroamericanos etcétera hay personas que tienen calificaciones para tener unas visas definitivamente superiores llegar al green card sin tantas curvas sin tantos bajos porcentajes de aprobación ok y se van por el asilo porque el primo el hermano el vecino hicieron un asilo y aparentemente ok fue lo más cómodo le quiero aclarar a la gente el tener un permiso de trabajo por asilo no significa que tu asilo está aprobado tengo muchas personas que me dicen no a mi primo le aprobaron el asilo ya tiene permiso de trabajo eso no es un asilo aprobado ok entonces si tú tienes una F1 probablemente tú debas analizar tu currículum incluso puedes chequear con un empleador a ver si le interesa pedirte si no tienes el empleador puedes analizar tu currículum a ver si puedes aplicar por una F1 por una F2 de interés nacional por una F3 certificación laboral o sea hay otras opciones si justamente Yesenia yo sé que tú te especializas mucho justamente en este tipo de visas F2 de interés nacional la semana pasada hubo muchísima gente interesada sobre el tema y creo que es importante recordar que efectivamente existen existen estas opciones estas otras opciones para que la gente también diga oye puede ser una excelente manera y no precisamente irme por el asilo que al final no hay garantía de nada precisamente por esto que hablábamos al principio de la baja tasa de aprobación ¿no? Totalmente mira Sergio el tema de las visas de interés nacional es interesante porque esta es una visa que tiene más de 30 años ¿ok? y es poquísimamente conocida ¿ok? hay un mito muy grande que las personas piensan que tienen que haber descubierto el bombillo para poder tener una visa de interés nacional o tiene que haber descubierto la vacuna del COVID no señora no tienes que haber descubierto la vacuna del COVID tienes que probar que tienes una carrera profesional sólida más de 5 años más de 10 años ¿qué has hecho? ¿cómo has contribuido en la industria? ¿has hecho proyectos interesantes? yo tengo muchísimos clientes de Latinoamérica que la verdad da gusto leer los currículums cuando las personas me lo mandan porque tú te das cuenta de que tienen unos perfiles profesionales súper sólidos esta es una petición que te da residencia permanente para vivir en Estados Unidos no solamente al aplicante sino también a los familiares inmediatos la esposa o el esposo o los niños menores de 21 años siempre y cuando califiques ¿no? es definitivamente yo creo que una opción excelente yo te confieso que yo me disfruto mucho cada visa de esta que hago porque además cada profesional es como una huella dactilar es completamente diferente al otro aunque tenga dos ingenieros mecánicos los dos han hecho cosas completamente diferentes no hay una profesión en particular tengo médicos abogados arquitectos ingenieros de todas las ramas de la ingeniería que existe que son una cantidad impresionante profesores universitarios investigadores o sea hay de todo y realmente ya hay muchísima gente ya con la residencia permanente basada en la visa de interés nacional basada en esta visa EB2 ¿correcto? EB2 de interés nacional que no requiere además esposo de hecho te quería comentar incluso se lo comento a las personas que están conectadas la semana que viene el viernes de la semana que viene voy a estar votada dando una conferencia exclusivamente sobre este tipo de visa y además no necesariamente las personas tienen que estar en Bogotá va a haber un streaming para más de 3.000 personas que se va a desprender de la conferencia si las personas se quieren registrar y tener más información hacer preguntas lo que sea con gusto lo pueden hacer claro lo importante es que bueno digamos es dirigido a personas que han desarrollado su carrera en su país y que de pronto bueno con esa carrera pueden optar este tipo de visa no necesariamente acudir a otras vías que quizás no son que quizás se hacen pueden ser quizás más baratos te pregunto no sé más económico pero es más engorroso ¿no? claro ahí es donde yo siempre pongo en una balanza aquella más barato y aquella más caro ok porque por ejemplo si yo tengo 8 o 9 años esperando por un estilo político que en el momento pagué 4.000 dólares vamos a poner un ejemplo porque me lo prepararan o 5.000 dólares pero tengo 8 años en un limbo ok versus pagar lo que pueda costar una visa de interés nacional y tener en un año un año y medio en dos años máximo tu residencia permanente en la mano que te abre un espectro gigante ¿no? de opciones de trabajo de viajar fuera del país de hacer proyectos grandes de estudiar aquí de obtener licencias tienes que medir exactamente a dónde está el beneficio ¿no? sí definitivamente estás invirtiendo en ti más que que gastando ¿no? yo sé yo entiendo perfectamente porque al final bueno no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero no sé cuánto cuesta pero 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 sé que no es algo pues tampoco económico pero pero bueno es una inversión que estás haciendo totalmente permíteme leer otros comentarios a ver aquí consultan salí de Venezuela por persecución estoy en un tercer país con estatus migratorio legal viajo a México vía aérea para entrar a Estados Unidos y así poder hacer mi asilo político ajá bueno bueno el estar con estatus legal en un tercer país puede anular considerablemente tus opciones de poder tener éxito en un asilo político porque una de las razones del asilo político una de las razones por las que niegan también mucho los asilos políticos es que las personas vienen de un tercer país vienen de tener residencia en Chile en Ecuador Argentina México España qué sé yo vienen para acá y aplican aquí la primera pregunta del oficial de inmigración o del juez de inmigración es ¿por qué no te quedaste allá? tienes que hacer lo que se llama un doble asilo tú tienes que probar por qué no pudiste vivir en México y por qué no pudiste vivir en Venezuela en el caso de que la persona que esté preguntando por ejemplo sea venezolano y es bastante cuesta arriba poder tener la forma de comprobar que no pudiste vivir en ninguno de los dos países estoy en Estados Unidos aún en tiempo de turista con mi familia a excepción de mi hijo menor quien entró con esta ¿puedo hacer ajuste de estatus para EB2? o sea con la la de el niño no lo puede hacer porque la no te va a permitir hacer el ajuste de estatus en el país pero la persona que pregunta si entró con visa sí se puede hacer el ajuste desde Argentina ¿se puede aplicar me imagino que esta visa a este tipo de en cualquier parte? realmente yo tengo honestamente clientes desde Indonesia hasta Argentina ¿no? en todas partes ¿sabe algún caso de asilo pendiente aprobado luego cambia visa de interés nacional? sí si tengo casos de asilo pendiente donde se haya aplicado la visa de interés nacional se ha hecho el ajuste de estatus se ha hecho los argumentos legales que hay que hacer y se ha logrado con TPS aprobado ¿se puede viajar a Canadá por tierra? necesitas un permiso de viaje para poder salir el TPS aprobado per se no te da el derecho a poder salir y entrar el derecho a poder salir y entrar te lo da el permiso de viaje sin embargo mi recomendación para todas las personas que al tener el permiso de viaje tampoco abusen del permiso de viaje úsenlo para algo en particular que tengan que salir y entrar no vayan de vacaciones y regresen porque ese no es el propósito del permiso de viaje importante eso ¿para cuándo tiene cita la doctora? no sé si le ha costado entrar la doctora está un poquito complicada últimamente porque la verdad hay bastantes personas interesadas en el tema sobre todo en estos temas de visas que se yo siempre mi recomendación para las personas que tengan interés en que nosotros le evaluemos el caso de la evaluación por mi parte es gratuita lo que tiene un costo es la cita o sea es decir yo te digo en mi opinión aplicas o no aplicas puedes ir a otros abogados y consultarlo también lo que tiene un costo es la cita ok y las citas si se están demorando por lo menos para dentro de dos meses dos meses y medio es que tengo cita es bastante complicado y había alguien que preguntaba si la conferencia de Bogotá es gratuita es gratuita y eso al streaming también es gratuito bueno y esto también les ayuda un poco a orientarse estas conversaciones la EB2 teniendo afiliación no entiendo qué es pero tú lo entiendes teniendo afiliación de estadía ilegal te preguntan o sea lo hacen entre signos de interrogación EB2 teniendo afiliación de estadía ilegal puedes tener estadía ilegal pero depende desde cuándo tienes la estadía ilegal como les comenté creo que fue en el live pasado o en el antepasado hay una excepción a cuando ya caíste en estadía ilegal que la da la 245k de la ley de inmigración donde dice si tienes estadía ilegal pero estás todavía dentro de los 180 días posteriores a cuando se te venció tu estadía legal puedes aplicar bajo la 245k y te pueden aprobar la residencia por eso ok una última consulta ya para cerrar Yesenia aquí la última que agarro teniendo social y ID pero falta por llegar la green card se puede ir a México renovar pasaporte saque el permiso de viaje social y ID no significa permiso de viaje necesitas pedirle inmigración hacer el filing de una i131 con inmigración la puede hacer incluso el mismo aplicante la envía para inmigración y hay algunos casos donde se le pide a inmigración una llamada por infopast y te pueden dar un permiso como de emergencia para que puedas salir y entrar si tienes una cita o algo muy imperativo que necesites hacer de emergencia tal vez puedes lograr ese permiso voy a hacer esta última te he dicho que adelante pero era la última pero es que me llamó la atención y es un poco creo que es importante mi padre tiene 79 años es mi dependiente ¿puede entrar como beneficiario de la visa de interés nacional? no los beneficiar es solamente el cónyuge y los hijos menores de 21 años tienes que hacerte residente luego hacerte ciudadano y pedir a tu papá así es bueno gracias Yesenia como siempre por aquí está preguntando acerca de este importante seminario o esta charla que va a dar Yesenia en Bogotá pueden informarse a través de la propia cuenta de Yesenia arroba Yesenia y acona en su cuenta de Instagram entren allí síganla y por supuesto vean cuando se va a dar este importante seminario que es recuérdame Yesenia es el viernes 26 de agosto en Bogotá a partir de las 2 de la tarde exactamente y sí es gratuito y bueno pueden hacerlo también vía online fuerte abrazo Yesenia y gracias como siempre feliz día igualmente gracias gracias gracias